Al pie de un lumo te encontré en mi tierra Al pie de un lumo prometiste amarte Y desde entonces mi cariño es tuyo Y tus amores en un único sueño en mi vivir Linda paisana de las bachiras de flor Y el gallo aroma de la luma de giro Si tu me quieres como yo te quiero a ti La vida entera y mi cariño te daré Nos lo seremos en un solo corazón Siempre felices con anhelo y con afán Al pie de un lumo cantaremos hasta el fin Canciones llenas de alegría y de chido Hasta morir Linda paisana de las bachiras de flor Mientras hay aroma de la luma de giro Si tu me quieres como yo te quiero a ti La vida entera y mi cariño te daré Nos lo seremos en un solo corazón Siempre felices con anhelo y con afán Al pie de un lumo cantaremos hasta el fin Canciones llenas de alegría y de chido Hasta morir Hasta morir Mi cariño te daré Si tu me quieres como yo te quiero a ti Y mi cariño te daré Más donde biasan Y mi cariño te daré Si tu me quieres como yo te quiero a ti Uri